Estamos con Julio César Tamayo, estamos hablando de Big Data, de apuestas y bueno, todo lo que se pueda hacer particularmente con eso. Estamos con Julio César Tamayo, él es el presidente de WPlay, quizás es una compañía que ustedes han escuchado mucho últimamente y mucho más en esta temporada de Mundial Rusia 2018. ¿Cómo está? Bienvenido. Y bueno, hablemos un poquito de cómo finalmente toda esta recopilación de datos le colabora a una empresa como WPlay en el tema de las apuestas. En Colombia estamos asistiendo a la revolución de la industria del juego por internet, porque por primera vez todo se digitaliza, desde el registro del usuario, el pago de premios y el juego se hace directamente por internet y hoy tenemos la posibilidad de tener toda la trazabilidad del usuario desde que abre la apuesta, desde que se cierra la apuesta, desde que juega, el momento en que hace una recarga y todo ese historial está también a la mano del usuario para poder, digamos, tomar decisiones y se ha convertido para nosotros el análisis de datos en un tema, tanto para el cumplimiento de la norma, por las exigencias técnicas que exige nuestro controlador del Estado, como es Coljuegos, como de cara a prestarle un mejor servicio al usuario en aras a la que él se puede apoyar en estadísticas para tomar las mejores decisiones a la hora de elegir una apuesta y en aras de la empresa, tanto para prevenir el fraude y prestar un mejor servicio al usuario, de cara a lo que él quiere y a lo que él, según su comportamiento histórico, podamos prever qué eventos le gustan deportivos a la hora de apostar. Bueno, sí, vale la pena aclarar que muchas páginas fueron cerradas por apuestas ilegales, ahora hay una normatividad, Colombia se adelantó en eso y bueno, hay varias empresas que están dedicadas legalmente a todo esto, pero bueno, ¿cuántas personas actualmente usan la plataforma en Colombia y a qué tipo de deportes, qué tipo de apuestas se pueden hacer dentro de WPlay? Nosotros ya hemos superado la barrera de los 400 mil usuarios, dependiendo de los partidos y lo destacado que sea el partido y la preferencia que tengan los usuarios, hemos tenido más de 5 mil personas conectadas un instante apostando y una persona en promedio puede jugar en un minuto a hacer de 3 a 5 transacciones. Entonces, es una industria naciente en la cual WPlay es pionero y ya digamos la manera como tenemos el registro del usuario, la gente está jugando, vemos que este tema de la digitalización y el acceso que permite el internet a los usuarios de cualquier dispositivo, pues se está desarrollando mucho la industria del juego, que además tiene por detrás algo muy importante y de un interés ciudadano como es el tema de los aportes para la salud. Bueno, ¿la gente es donde más está apostando? ¿Desde sus computadores, su PC o desde su smartphone? Para nosotros más del 70% de nuestras apuestas es por celular, ya los sistemas de recarga que la gente hace, pues lo hace en medios de recaudos, en plataformas de recaudo en el país, plataformas transaccionales y con tarjetas de crédito, pero la preferencia del usuario es por el juego en vivo, la mayor oferta de nosotros es la posibilidad que nosotros tenemos en vivo, donde un usuario puede tomar decisiones en tiempo real y eso lo permite a nosotros la analítica de datos y lo permite al usuario, la estadística del usuario, cuál es la probabilidad de que un determinado equipo meta el siguiente gol o en qué minuto a minuto lo puede meter o cuál jugador es el más opcionado a meter un gol y hemos tenido más de 700 maneras de apostar para un usuario. ¿Las apuestas se mueven mucho más estando en caliente cuando el partido se está jugando o son más las apuestas antes de que inicie este? El mayor flujo de apuestas lo tenemos en el juego en vivo, porque es muy dinámico, es muy atractivo para el usuario, por la manera, porque él tiene manera en tiempo real, él puede ver en nuestra plataforma dónde va la pelota, cuál es la estadística, cuál es el equipo que más aproximaciones están teniendo, cuál es la probabilidad, cuál es el equipo que más tenencia tiene del balón y eso le da al usuario una estadística a la hora de manejar la toma de decisiones para apostar. Entonces, vienen apuestas populares como quién marca el siguiente gol, cómo queda el resto del partido y eso al usuario es muy dinámico y es muy entretenido. Ese porcentaje de apuestas, digamos, en el que Argentina me paga dos, Islandia me puede pagar cuatro, ¿se basa como en estadísticas de juegos anteriores? ¿Quién les provee esa data? Primero, la cuota que nosotros llamamos la cuota o el logro que nosotros pagamos por una determinada apuesta depende de una estadística. Hay equipos con más probabilidad de ganar un partido que otros equipos y eso es determinante también si juega local, si juega determinado jugador, la cuota puede variar de acuerdo a la estadística. Entonces, el primer principio de la cuota sale de una estadística del fútbol muy rigurosa y el segundo es sobre la demanda. A mayor demanda o apostadores a un determinado nivel, la cuota puede bajar o subir y el equipo contrario aumentar. Entonces, eso hace que las cuotas en el juego en vivo estén actualizándose permanentemente y para esto hay proveedores internacionales donde en cada estadio se tiene informantes que alimentan una base de datos. En el estadio, en el mundo hemos tenido hasta 2.500 eventos, alimentan una información que uno compra y esa información la usa uno para determinar en qué momento va la pelota, las estadísticas del partido, tendencia del balón, probabilidades de ganar y de ahí también se va generando una cuota en vivo y en tiempo real. Bueno, por último, ¿cómo están apostando los colombianos en ese análisis estadístico que ustedes tienen de sus clientes? ¿Son más los hombres, las mujeres, determinada edad, de qué poder adquisitivo, quizá estrato social? ¿Qué datos tienen ahí de las apuestas que hacen los colombianos a través de Wplay? Como industria naciente hemos estado viendo una tendencia, pues el 95% de nuestra apuesta de fútbol y el fútbol, digamos, tiene un atractivo muy grande para los hombres, caso contrario en el tema de la selección Colombia, donde el 94% de la población colombiana ve la selección, se identifica con la marca de la selección Colombia. Digamos, nos ha sorprendido también en nuestros puntos de venta, cómo las mujeres están con ese ingrediente adicional, porque tanto a la mujer o al hombre, el ingrediente de agregarle una emoción adicional al partido, involucrando dinero en el resultado de ese evento particular, pues lo llena de emoción. Pero sí, nuestro gran masa son hombres y fútbol. Bueno, le agradezco mucho por haber estado con nosotros, mil gracias. Muchas gracias a ustedes.